Lo que nos importa es, tenemos usuarios que se quieren loguear a nuestra aplicación y nos es muy fácil poner el botón de login con Facebook, o login con Twitter, o login con GitHub, pero hay gente que no usa redes sociales. Y estoy seguro, estoy segurísima de que todos tenemos ese usuario que es muy reacio a querer usar redes sociales. Y también tenemos developers muy flojos, de repente, que no quieren hacer todo el proceso de login, autenticación y demás, ¿no? Entonces, la ventaja de Account Kit que nos otorga Facebook es, le dejamos a Facebook toda la infraestructura de sesiones y nosotros nos encargamos solamente de programar la lógica de nuestra aplicación. Todo este material es de parte del Developer Circles de Facebook, entonces, se van a dar cuenta que la mayoría del material está dentro de la documentación. Este material es de parte de una masterclass de Facebook. Developer Circles es una comunidad de Facebook que se dedica a apoyar a los programadores con tecnología de Facebook. Ok. Como ya lo mencionaba, no todo mundo se siente con toda la confianza del mundo de usar redes sociales y quererse loguear con ellas. Vamos haciendo un registro y un login bastante sencillo. Y aquí lo importante es, algo que se menciona mucho, es no le estoy creando una nueva cuenta a mi usuario. Normalmente, lo que sucede es que a mi usuario tiene que poner un nuevo usuario y un nuevo password y se lo tiene que aprender. Y lo que nos ofrece Account Kit es que mi usuario se va a loguear a través de su correo o a través de su teléfono sin tener que estar recordando un password. Vamos a dividir esta sesión en cuatro pasos. Punto número uno, entender cuáles son los casos de uso que tenemos para Account Kit. Después vamos a entender cuáles son las herramientas. En este caso hice los slides solo para Android. Account Kit nos funciona para Android, para iOS, para cualquier implementación que queramos hacer en móviles o en web. Inclusive con React Native, por ejemplo. Y vamos a ver un poquito como un tutorial, súper sencillo, de cómo implementar como tal login con número de celular o login con correo. En este caso son ejemplos de Android. Entonces empezamos con el primer punto que sería entender cuáles son los dos casos de uso que tenemos para Account Kit donde lo que estaríamos esperando ver es algo similar a esto. Dependiendo como ustedes lo quieran implementar, pueden aprovechar los templates que ya están existentes o crear su propio diseño para sus templates. Un formulario tan bonito como ustedes quieran o tan horrible como ustedes quieran hacer o aprovechar los de Facebook y ya nada más cambiar CSS. Pedimos al usuario, en este caso, un teléfono, tal cual su número de celular o le pedimos que se lo guíe con un correo electrónico. Eso es lo que estaríamos esperando tener con un Account Kit. Lo que nos va a regresar, vamos a ver más adelante, es un token y ustedes continúan con su programación. Antes de ver como tal el por qué quiero usar Account Kit, deberíamos de entender cuál es el beneficio para mi usuario. Obviamente también hay beneficios para mí como desarrollador, pero para mi usuario, cuál es el beneficio. Y para entender un beneficio tiene que haber un problema. Entonces mi problema en este caso es que tengo usuarios que tienen demasiados passwords y que nunca se acuerdan de cuál es su password. Y luego de repente se nos olvida que sigue existiendo gente que usa la tecnología y que no está tan acostumbrada a ella. Y me pasa con mi mamá y cuando quiere usar la aplicación de Uber. Siempre me habla para preguntarme cómo usarla. Entonces también me ha tocado de, mija, ¿y cuál era mi contraseña del celular? Entonces no se nos olvide que sí existen ese tipo de usuarios que sí se les olvidan las contraseñas y que sí se les olvida cómo loguearse con algo. Pero si les damos la oportunidad de que se lo guíen con algo tan sencillo como un celular o tan sencillo como que simplemente pongan su correo y que jamás se tengan que volver a acordar del password, nos facilita el canal de soporte al usuario, más allá que la parte de desarrollo. Tenemos también los usuarios que no están dispuestos a entregar sus redes sociales para un login. Asumo que todos alguna vez se han metido a su Facebook a revisar toda la lista de aplicaciones a las que les han dado autorización y permisos. ¿Verdad? Bueno, quiero pensar. Y quiero pensar que sí se dan cuenta qué permisos le dieron a cada aplicación, aun cuando solo la usaron para login, ¿no? Entonces sí hay gente que no le gusta estar dando sus permisos de sus redes sociales y entonces necesitamos entregarles otra oportunidad para que se logguen. O hay usuarios que su conexión de internet no es tan buena y entonces queremos, vuelvo a lo mismo, darles otra solución. Nuestra solución, bueno, pues acá un kit, como lo mencionaba, no requiere que nuestro usuario cree una nueva cuenta porque no lo estamos pasando por un proceso de crear una cuenta como tal. Vas a tener un nuevo usuario y una nueva contraseña. Es tu mismo usuario. ¿Cuál usuario? Tu teléfono o tu correo. Y que no depende de Facebook Login. De repente estamos acostumbrados a que, ah, va conectado una cosa con la otra y entonces todo esto es parte de Facebook. No tiene nada que ver con Facebook como tal, Facebook Red Social. Entonces, si yo no tengo un Facebook Login, de todas maneras mi usuario se puede loguear. Si mi usuario no tiene una cuenta de Facebook, de todas maneras se puede loguear. De repente confundimos esta idea de que account kit requiere tener una cuenta en Facebook y no lo es. Tenemos beneficios para el desarrollador. Desde los desarrolladores que no tienen ganas de ponerse a implementar todo el proceso de registro de usuarios y manejo de sesiones de esos usuarios. Obviamente tus sesiones las tienes que manejar, pero no todo el proceso de Login. Entonces, pues ahí es el beneficio de que ya está por tu lado. Y sobre todo infraestructura. Porque tú no te estás arriesgando a mantener toda esa información de usuario y contraseña de tus usuarios. Se la avientas a Facebook. Que ya también ese es otro rollo legal. Solución, pues toda esa infraestructura y todo ese proceso y toda esa carga de desarrollo la dejamos para alguien más. Account kit es de uso libre. Y el contrato que habla referente a cómo se está haciendo el manejo de datos es muy claro. Entonces, realmente es una buena solución. ¿Qué otros beneficios tenemos? Nuestras sesiones son de larga duración. Ideal para cuando estamos trabajando con aplicaciones móviles. Que queremos que nuestros usuarios no estén cerrando su sesión. Que se mantengan con la sesión abierta. Eso nos conviene mucho. Funciona en cualquier plataforma. Desde desarrollo nativo, desarrollo con, por ejemplo, todas las plataformas que nos mencionaron hace rato. Y desarrollo web. Entonces, algo que me ha tocado verlo mucho en uso. Progressive Web Apps, por ejemplo. No necesitas construir toda tu interfaz gráfica. Ya está hecha y la puedes customizar. A menos que obviamente quieras hacer tu diseño completamente personalizado. Te vas a programar un poquito más. Pero también lo puedes hacer. Como ya lo mencioné, no necesitas una cuenta de Facebook. Tus usuarios no necesitan una cuenta de Facebook. Tú como desarrollador, obviamente, sí necesitas una cuenta de Facebook Developer. Y pues está libre. En Facebook tenemos obviamente una cantidad de solicitudes a poder hacer. Entonces, en este caso, son 100 mil peticiones libres. ¿No? Ok. ¿Cuáles son nuestros dos casos de uso? Acá un kit nos va a funcionar para email o para SMS. No necesitan ir los dos juntos. Normalmente usamos los dos. Pero no tendrían por qué ir los dos juntos. Puedes dejar simplemente el login solamente con celular. Porque la parte de correo la quieres usar tú personalizado, con tu manejo normal de sesión de usuarios. O podrías usar solamente correo si es que no quieres dejar a la gente amarrada a un número de celular. Ambos funcionan prácticamente igual. Hacemos una petición a la API. Esa API manda una petición, manda un correo para confirmar esa solicitud. O en el caso del SMS, manda un SMS. El usuario responde a ese correo o a ese SMS y nos entrega un token. Y ese token va a ser nuestro login para nuestro usuario. Nosotros jamás mantenemos del lado de nuestra aplicación esa información. Lo que les decía, nosotros nos desentendemos de esa parte de seguridad. Caso de correo. Va de nuevo. El usuario escribe su correo. Nosotros hacemos una petición al API de Facebook usando ese correo. El API de Facebook le va a mandar un correo el cual podemos personalizar. Ahorita vamos a ver cómo lo personalizamos. El usuario responde a ese correo para continuar con el login. Ese correo me redirige de nuevo a mi aplicación. Ya estando en mi aplicación, obtengo yo un token y le doy el acceso al usuario. Ya teniendo yo un acceso de esta manera con Facebook, que no es parte de esta charla, podría utilizar todo lo del Graph API de Facebook para poder acceder a datos. Si es que mi usuario me hubiese aceptado los permisos y quisiera que lo logueara junto con sus datos de redes sociales. Que se supone que lo que estamos queriendo hacer es aquí no mezclar redes sociales. Pero podrían hacerlo si es que el usuario les da los permisos. En el caso de SMS, mi usuario escribe su número de celular. Tenemos un limitante de... Bueno, ni es tan grande. Tenemos la lista de cuáles son los codes que nos permite de países. Le llega un mensaje al usuario con un código de confirmación. Ingresa el código en nuestra aplicación. Nos entrega un token. Y ya continuamos con nuestro proceso normal de login del usuario. Gráficamente, para que sea más claro. Tenemos del lado de la infraestructura de Facebook todo el proceso de lo que va a ser Facebook. De nuestro lado, si se fijan, es muy sencillo. En el caso de que estuviéramos usando el SDK de Account Kit, mi Account Kit que está dentro de mi app, por medio de código, va a ser una petición a mi servidor y después hago una petición al API de Facebook. El API de Facebook manda el SMS o manda el correo, recibe ese mensaje, me entrega un access code que yo uso dentro de mi servidor para poder decidir si lo logueo o no a ese usuario. Ese es el proceso. Cómo consumir cualquier otro sistema de login generalmente, ¿no? No tiene nada novedoso. Ok. Oye, quiero implementar mi aplicación, pero la quiero, no la quiero en inglés. Obviamente tenemos todo lo que es localization para las diferentes implementaciones de Account Kit. Actualmente hay 49 idiomas para toda la parte de la interfaz y para las llamadas en el backend 19 idiomas. Generalmente hacemos aplicaciones en español y en inglés. No hay ningún problema. Best practices, ¿qué vamos a hacer cuando estemos implementando Account Kit? Uno, pregúntale a tu gente si se va a loguear si y solo si es necesario. Y yo siempre lo explico si estamos trabajando, por ejemplo, en un carrito de compras. ¿Por qué quieres que tu usuario se loguee antes de haber ingresado sus elementos a la cesta, no? Generalmente lo logueas ya cuando realmente es el momento necesario, indispensable para que se loguee. La gente se vuelve muy complicada cuando le estás pidiendo que se loguee a algo que ni siquiera sabe qué es. Me aventé hace unos años un pleito muy grande con la gente de Chivas porque era una aplicación en la que los usuarios iban a votar por el futbolista este, que no me acuerdo cómo se llama. Y querían que la gente se logueara desde un inicio para poder entrar a ver lo que la demás gente ya había votado acerca de los goles. Entonces fue un pleito muy fuerte en el no, o sea, no necesitas forzar a la gente que se logue, que se logue hasta que va a poner su comentario. Y a veces se nos olvida, gracias a Dios tuvimos hace rato una charla de pensemos en el usuario y hagamos nuestro estudio de nuestro usuario. Se nos olvida y queremos hacer las cosas como programadores como en el momento se nos ocurre. Y no necesariamente es así, entonces. Estas best practices no es solo para Facebook, este, account kit, es para cualquier cosa que vas a usar de login. No logues a tu usuario si no lo necesitas. Y no le pidas permisos de cosas que no necesitas. Entonces, cuando ya le dijiste a tu usuario y ahora sí puedes loguearte, entregale todas las opciones que puedas para que se loguee. Lo que quieres es que tu usuario se loguee, no que se salga de la aplicación. La mayoría del rebote de las aplicaciones sabemos que es en el proceso de login. Lo sabemos. Entonces, dale todas las oportunidades que puedas. Si ya tienes actualmente login con Facebook, te vas a topar con un cierto número de usuarios que no se quiere loguear con Facebook. Ah, bueno, pues es que ya le puse también Twitter. Ya muchos usuarios usan Twitter. Bueno, le voy a poner también GitHub. No todos son developers. Ofrécele todas las opciones que puedas. No te cuesta nada ponerle un botoncito para que se loguee con su celular. Y ya que te dio, entonces, ahora sí, su login, haz que tu login sea lo más similar posible a tu plataforma. A mí me va a sacar de onda que si estoy en una plataforma que es de color verde, limón, de repente me mandes a un login que tiene azul Facebook. Y luego los programadores huevones lo hacen. Que no se te olvide definir que tu interfaz se parezca lo más posible a tu aplicación. Ay, bueno, ya lo implementé en dos líneas, ya no tengo que hacer nada. Adecualo a tus necesidades. Adecualo a tu aplicación. Que se note que es parte de tu misma integración. ¿Sí? Ok. Entendimos ya, entonces, los dos casos de uso que tenemos con AccountKit, que va a ser login con SMS o login con email y que no tiene nada que ver con Facebook Login. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué herramientas tenemos, por ejemplo, si estuviésemos hablando de la implementación para Android. Punto número uno, tienes que tener una cuenta de developer Facebook. Y eso es para usar cualquiera de los productos que tenemos de Facebook, ¿no? Entonces, quien no ha creado jamás una cuenta de Facebook, pues te metes a developers Facebook, creas una cuenta. Tu cuenta va a quedar registrada con tu cuenta de Facebook como tal. Entonces, nada más considérenlo, que cada developer tiene su propia cuenta de developers Facebook. Creas tu app. Estoy haciendo mi app de Posterific, o estoy haciendo mi app de Shopping, o diferentes apps, todas las apps que quieras. Y para cada app puedes agregarle diferentes productos. En esta app de Posterific voy a utilizar AccountKit y voy a utilizar Login Facebook y voy a utilizar Analytics. Vas a agregar cada uno de esos productos para cada una de esas aplicaciones que tengas. En este caso, supongamos que queremos agregar AccountKit, pues directamente me voy a agregar un producto y ahí me va a aparecer AccountKit. ¿Sale? Ya que seleccionaste entonces que vas a usar AccountKit, ahora sí vamos a hacer toda la configuración de nuestra app. Cosas que vas a hacer, sin importar si es Android o iOS o web, que de ley siempre vas a configurar, va a ser pues todas las configuraciones como tal de tu implementación de AccountKit. Lo primero, tu gestión de colores, tu tema para tus correos. Personalizable completamente, ¿no? Desde qué colores vas a utilizar en el header, en las fuentes, inclusive podrías cambiar el contenido con la relación a lo de location que habíamos mencionado hace rato. Primera cosa que vamos a configurar, entonces, los colores para mis correos. ¿Qué más voy a configurar? Por ejemplo, tendría que decirle que quiero activar o no e-mail o activar o no SMS, quedamos que van por separado. Entonces, le dices que quieres activar SMS y que quieres activar e-mail, normalmente haces con las dos cosas. Activas tu Access Token, que lo vamos a aplicar ya dentro de nuestra aplicación como tal. Le permites al token que se mande directo al dispositivo y obtienes tu AppSecret para agregarlo en la app. ¿Hasta aquí vamos bien? Este token lo vas a agregar, en el caso que estuviéramos trabajando con Android, en tu manifesto, tu XML, o en donde quieras manejar tus llaves y es que sí las manejas en un archivo externo, por favor. Entonces, agregas tu Account Kit, client token, para que podamos trabajar con la app. ¿Va? Ok. Tenemos el SDK. Me he topado con mucha gente que tiene problemas por las versiones. Los que han trabajado ya con alguna otra aplicación de Facebook, lo saben. Entonces, nada más cuiden mucho estar al tanto de foros y de la documentación de qué puede estar jalando, con qué versiones, para que no vayan a tener problemas con el SDK. Cuando marcas ya tu, lo marcas como una dependencia, tu SDK, si quieres trabajar, por ejemplo, con React Native, vamos a utilizar otro paquete aparte. No vamos a utilizar este. Viene directamente el link de descarga. ¿Esto tiene un puntero? ¿Sí? Sí. Este es, viene el link de descarga directamente en la página que vas a bajar tu SDK tanto para Android, para SDK. No viene el de React Native, ese lo usamos, ahorita les paso el link, ese lo usamos en otra. Lo que sí hay que marcarlo, pues obviamente marcar tu SDK como una dependencia de tu aplicación y empiezas a trabajar con las herramientas. El SDK para React Native, existe este repo, por aquí está la URL. Este repo nos permite trabajar todo lo de Account Kit dentro de React Native y también hay mucho problema con las versiones. La última versión, la penúltima versión de React Native está dando problemas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta y revisen sus dependencias. Y lo que nos importa, por ejemplo, en el caso si estuviéramos trabajando con React Native, tenemos que configurar nuestra app como tal y luego entonces ahora sí trabajar ya las diferentes instancias. Voy a hacer un login con correo o voy a hacer un login con teléfono. Voy a poder manejar el logout, voy a poder manejar cuál es mi cuenta activa actualmente y obtener el access token que manejamos para nuestra sesión. La programación es muy sencilla. se ven muy pequeñitos. Sí, se ven muy pequeñitos. Pero... No sé. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No se escapa de... No se está el gesto. No. Pero es que según Julio, más, más no te deja cuando estás en presentación. No. No. No, lo siento. Se las debo. Bueno. Muy bien. Los slides de todas maneras están en línea y si no ahorita nos metemos a la página. No se preocupen. En el caso de Account Kit, lo que les estaba queriendo mostrar era como tal... Era como tal que vieran la clase. ¿Cuál les estaba mostrando acá? Entonces, generalmente, y esto es uno de los problemas cuando estamos haciendo desarrollo para móviles, que no queremos tocar Java. Entonces, es el... ¿Y por qué diablos voy a tener que tocar Java? Pues porque si no, no funciona tu SDK, que está en desarrollo. Pero no es mucho lo que hay que hacerle. Entonces, en teoría, lo único que va a hacer es implementación de ciertos tokens en estos pedacitos. Y esto si estuvieras trabajando con... Trabajas Java porque haces nativo, no tendrías ningún problema en trabajar con el SDK. Y en realidad casi no le vas a meter nada de mano tampoco al SDK. ¿Sí? Pero bueno, que vean que aquí tenemos toda la lógica, pues, para poder modificar sus logins y que también tenemos el localization funcionando. Ok. Vamos a regresar por acá. Configuraciones que vas a tener que hacer y que esas sí son de ley y que tendrías que saber sin importar en qué tipo de implementación estás haciendo las cosas. Una es el response type. ¿Cómo quieres que te responda el API cuando estás mandando tu petición para hacer el login? Entonces, ¿quieres que te responda con un token o quieres que te responda con un código? Luego, normalmente en dispositivos vamos a querer recibir el token y el código lo vamos a usar para cuando queremos sesiones cortas porque ese lo vamos a poder estar cambiando continuamente. Luego, ¿qué otra cosa vas a tener que estar modificando dentro de tu request como tal cuando estás haciendo tu configuración de tu account kit? El tipo de... de... el título... el tipo del título para tu aplicación y si va a ser un login o si va a ser un app name y este lo usamos dentro de la configuración que hicimos. Entonces, eh... login si vamos a usar un login como tal o app name si vamos a utilizar como tal el nombre de nuestra app que configuramos dentro de Facebook Developers. Luego, esas son de las cosas... ¿no me brinque nada? No. Esas son de las cosas que tendríamos que configurar de nuestro... nuestro account kit para poder usarlo. Ahora, vamos a un paso a pasito cómo tendríamos que hacer esto por ejemplo con React Native, ¿no? Si vamos a hacer un login con SMS, les mencionaba que tenemos como una limitante de códigos de países, no es tan limitante porque son un montón, tenemos 234 países soportados para el SMS y realmente la respuesta es muy rápida. Me han tocado muy, muy, muy poquitos casos en los que el SMS no llega o tarda en llegar. Generalmente es muy, muy natural. Códigos que vas a manejar, vas a manejar el default country, vas a manejar un country white list o un country black list, es decir, ¿qué países si vas a permitir que la gente se logue a tu aplicación? Y desde aquí ya podrías bloquear ciertos accesos. Si metes el código del país en ambas listas, se queda como black list, nada más que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, tú podrías bloquear, no quiero que se logueen de Francia, ¿no? Entonces, bloqueas tu acceso a tu aplicación desde cierto país. Tenemos otra opción que tenemos que configurar que es el Facebook Notifications Enable y esto es para decirle si queremos o no que mande una notificación a través de Facebook si es que el usuario lo tiene linkeado. Normalmente, si le estás ofreciendo al usuario un login, además del login Facebook, lo tienes desactivado porque no quieres que esté linkeado su teléfono con su usuario de Facebook. Esto es solo si el usuario lo tiene linkeado y de verdad, recomendación, manéjenlo en Disable. Luego tenemos el Recibe SMS que lo que va a hacer es permitir que el código se llene automáticamente directo en el SMS, que tu aplicación por automático llene el código en la aplicación. Llega tu SMS y directamente se llena la app. ¿Sí? El usuario no tiene que escribirla. El otro es el estado en el que tenemos el teléfono. Es decir, que vamos a permitir que esté prellenado. Y, por último, pues ya nada más que no se te olvide que dependiendo con qué estás haciendo tu implementación, pues que tienes que agregar de nuevo tu token. ¿Sí? Si se fijan, no son grandes las cosas que tenemos que configurar. Si queremos o no que se linkee con Facebook, qué códigos vamos a permitir o no. Si queremos que llene automáticamente. Si vamos a utilizar el app de mi aplicación o el login. Y listo. No es gran configuración la que tenemos que hacer. No se les olvide de actualizar los manifiestos, por favor. Y cuando configuren su account key tendríamos una instrucción más o menos así, con las configuraciones que les acabo de decir. ¿Qué country vamos a utilizar? ¿Cuál es mi blacklist? Si voy a activar las notificaciones, un arreglo, un JSON y listo. Ahora, ya tenemos configurado cómo va a trabajar mi account key. Ahora sí voy a implementar como tal un login. Entonces, obtengo el access code, el access token que tengo actualmente. Con base a eso voy a trabajar o no mi flujo. Si sí tengo un token, entonces hago n cosas. Y si no, lo redirijo a un logout o le digo que no puede comprar porque tiene que loguearse antes de poder comprar lo que tiene en la cesta. La meto a una sesión, mando una notificación a mi supervisor, no sé, lo que quieran hacer en su flujo. Eso es para obtener el access token y para obtener la cuenta de la misma manera. Tenemos los métodos directamente con account key. Entonces, trabajas ya directo a hacer las peticiones a ellos. Para checar si ya tenemos una cuenta activada, podrías hacer las dos validaciones juntas. Creo que no hay mucho que explicar el programa si todos son programadores aquí. Entonces, valido si tengo un access token, si tengo un access token, valido que sí tenga una cuenta y entonces continúo mi flujo a menos que quieras trabajar la lógica completamente separada. Para los SMS, por ejemplo, si estuviéramos con el de React Native, a React Native le digo que quiero hacer un login con teléfono, que tengo un token, ya que obtuve el token, hago lo que yo quiero hacer con mi programación. Si estoy haciendo mi propio botoncito con React Native, a mi botoncito le voy a decir que esa lógica la voy a meter dentro de mi componente de React Native. ¿Sí? Listo. Ok. Si tengo, por ejemplo, quiero hacer el botón de login, entonces importo mi account kit, mi botón, a mi botón le pongo qué va a ser cuando le dé clic el evento sea el de login, que queremos mandar al evento de login como tal, que me dijimos hace rato, y en caso de un error lo mandas a otra situación. Todo dentro de tu mismo componente de React Native, bueno, ejemplos de React Native, ¿no? Ok. En Android se metió la situación de poder hacer la verificación, ahí está la documentación. La documentación, por cierto, de developers, les recomiendo más que lean la de inglés, me he topado con varios detallitos en la de español, obviamente. Entonces, si una persona quiere verificar que su cuenta esté con Facebook, que quedamos que normalmente no queremos hacer eso, lo podemos hacer con un password que le va a llegar al usuario. El usuario se loguea en su aplicación, configura su teléfono y utiliza su verificación de Facebook para decir que sí es su SMS. ¿Sale? Esto solamente en la versión 4.17 en adelante. Esto fue para SMS, entonces, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo para correo. Para correo lo que vamos a tener es el correo inicial, que es permitir que el usuario tenga un correo ya prellenado en la pantalla de login. También podemos configurar los colores, obviamente, para nuestro template del correo y entonces programamos en nuestro caso de React Native en algún componente normalmente. Si no tengo ninguna cuenta actualmente, entonces inicio una cuenta con un correo, que se haga un login con un correo y obtengo mi token, que ese token van a hacer lo que quieran. Eso lo vamos a meter normalmente en un componente, entonces, cuando yo le esté dando login, lo voy a mandar al login con mi token que recibí y si no, lo mando a algún otro lado. Y hasta ahí sería todo. Preguntas.